Bismillah y Rahman y Rahim El mensaje del Corán Se recomienda escuchar este audio para un mejor seguimiento con un libro del Corán a mano debido a la gran cantidad y extensión de sus notas Sura 39 Azumar, las multitudes Período de Meca Sura revelado a mediados del Período de Meca toma su título de la mención incidental de la palabra Azumarán en multitudes, en los versículos 71 y 73 Su tema central son las pruebas de la existencia y unidad de Dios evidentes en todas las manifestaciones de la naturaleza De lo que se deduce que sólo Él puede determinar el destino del hombre y que la responsabilidad final del hombre es para con Él Una idea esencial es expresada en el versículo 53 Oh, siervos míos que habéis trasgredido contra vosotros mismos No desesperéis de la misericordia de Dios Ciertamente, Dios perdona todos los pecados A quien se arrepiente antes de que le llegue la muerte Gran parte del sura consiste de alegorías de la última hora y del día del juicio Pues así infunde Dios el temor a sus siervos Versículo 16 Y asimismo promete a los justos que junto a su sustentador les aguarda todo cuanto han deseado Versículo 34 Corán En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia La revelación de esta escritura sagrada procede de Dios El Todopoderoso, el Sabio Pues ciertamente somos nosotros quienes hemos hecho descender sobre ti esta revelación que presenta la verdad Así pues, adora a Dios sincero en tu fe, sólo en Él ¿No es adiós sólo a quienes debida la fe sincera? Y no obstante, quienes toman a otros por protectores en vez de a Dios suelen decir No los adoramos sino para que nos acerquen a Dios Nota Esto se refiere no sólo al culto a los santos, ángeles y personas deificadas propiamente dicho sino también al de sus representaciones simbólicas estatuas, cuadros, reliquias, etc. Y en el caso de personalidades ya fallecidas de sus tumbas, reales o supuestas Dado que todas estas prácticas se basan en la esperanza del devoto de obtener una mediación entre Él y Dios chocan claramente con el concepto de su omnipotencia y justicia y por tanto, aunque estén muy extendidas son rechazadas por completo en el Corán Corán Ciertamente Dios juzgará entre ellos Nota Entre estos devotos y los jefes espirituales que les han extraviado 34, 31, 33 Corán El día de la resurrección sobre todo aquello en lo que discrepan de la verdad Pues realmente Dios no guía a quien se empeña en mentirse a sí mismo Nota 6, 22, 24 Corán Y es cercamente ingrato Si Dios hubiera querido tomar para sí un hijo Podría haber elegido a quien Él quisiera entre toda su creación Pero Infinito es Él en su gloria Nota La implicación es la siguiente Como Dios es todopoderoso Puede conseguir o hacer lo que Él quiera Y por tanto, si quisiera Podría tomar para sí un hijo Alusión a la doctrina cristiana de Jesús como hijo de Dios Sin embargo, dado que Él es infinito en su gloria Completo en su existencia y carente de toda imperfección Es ipso facto Ajeno por completo a la carencia que supone La necesidad o el deseo de tener descendencia Lo cual cancela, lógicamente, la posibilidad de que Él tenga un hijo La última frase de 6, 100 Corán Él es Dios El Uno El que tiene dominio absoluto sobre todo cuanto existe Él es quien ha creado los cielos y la tierra Conforme a una verdad intrínseca Hace que la noche desemboque en el día Y hace que el día desemboque en la noche Y ha hecho que el sol y la luna Estén sujetos a sus leyes Recorriendo cada cual Su curso en un plazo fijado por Él ¿No es el acaso el todopoderoso El sumamente indulgente? Él os ha creado a todos de un solo ente vivo Del cual creó a su pareja Y os ha concedido cuatro clases de ganado De ambos sexos Nota Literalmente Ocho en parejas El macho y la hembra De cuatro clases de ganado Ovejas, cabras, camellos Y ganado bovino La mención del ganado en este contexto Quiere recordar al hombre Que es Dios quien le provee de sustento Y que, por tanto El hombre depende por completo de Él Corán Y os crea en el vientre de vuestras madres Un acto de creación tras otro En una oscuridad triple Nota Literalmente Creación tras creación En tres oscuridades Alusión a las etapas sucesivas Del desarrollo embrionario De las que el Corán habla a menudo 22.5 y 23.12.14 Y a la oscuridad del vientre materno La membrana que envuelve al embrión Y su ceguera prenatal Corán Así es Dios Vuestro sustentador Suyo es todo el dominio No hay deidad sino Él ¿Cómo pues os apartáis de la verdad? Nota Literalmente ¿Cómo pues sois apartados De la verdad? Corán Si sois ingratos Nota O también Si negáis la verdad Corán Ciertamente Dios no necesita de vosotros Aún así No aprueba la ingratitud en sus siervos Pero si os mostráis agradecidos Le agrada por vosotros Y nadie habrá de cargar Con la carga de otro Nota Esta afirmación aparece Cinco veces en el Corán Con idéntica formulación Esta última Es la primera En la cronología De la revelación En esta ocasión Contiene una ilusión A Y un rechazo De La doctrina cristiana De la redención E indirectamente Al culto a los santos Etcétera Mencionado En el anterior versículo 3 Corán En su momento Habréis de retornar Todos a vuestro sustentador Y entonces Él os hará entender Realmente Todo lo que hacíais en vida Pues en verdad Él conoce bien Lo que hay en los corazones De los hombres Pero así es Cuando la desgracia Aflige al hombre Suele invocar Nota Literalmente Invoca Instintivamente Y por norma Corán A su sustentador Volviéndose a él En busca de ayuda Pero tan pronto Como le concede Un favor De su gracia Se olvida De aquel Al que antes invocaba Y dice Que existen poderes Capaces de rivalizar Con Dios Nota Nota Literalmente Y asigna a Dios Iguales Corán Y extravía con ello A otros De su camino Di a quien así Hierra Disfruta Por un tiempo En este rechazo De la verdad tuyo Que ciertamente Eres de los que están Destinados al fuego ¿O te crees Igual que aquel Que adora a Dios Con devoción Durante la noche Postrado de pie En oración Temiendo la otra vida Y anhelando la gracia De su sustentador Nota Este versículo Puede traducirse También Como ¿Es acaso Quien adora Anhelando la gracia De su sustentador Igual que el que niega La verdad? Corán Di ¿Pueden ser Considerados iguales Los que saben Y los que no saben? Pero solo tienen presente Esto los dotados De perspicacia Di Así Habla Dios Nota Esta interpolación Está justificada Por el hecho De que el pronombre Procesivo En la frase siguiente Siervos míos Se refiere Obviamente A Dios Corán Oh Siervos míos Que habéis llegado A creer Sed conscientes De vuestro sustentador El supremo bien Aguarda A los que Perseveran En hacer el bien En esta vida Y recordad Ancha Ancha es la tierra De Dios Nota Siempre existe La posibilidad De hacer el bien Y de emigrar Del mal Hacia Dios Que es la connotación Espiritual Permanente Del concepto De gibra Implícito Corán Y en verdad Los que son pacientes En la adversidad Serán ampliamente Recompensados Sin medida Dí Oh Muhammad Ciertamente Se me ha ordenado Adorar a Dios Sincero en mi fe Solo en él Y se me ha ordenado Ser el primero De los que Se someten a Dios Dí Ciertamente Temería de rebelarme Contra mi sustentador El castigo Que caería sobre mí En ese terrible día Del juicio Dí Adoro Solo a Dios Sincero en mi fe En él solo Pero Allá vosotros Oh pecadores Adorad Lo que queráis En vez de él Dí Ciertamente Los verdaderos Perdedores Serán quienes Hayan perdido A sí mismos Y a sus familias El día de la resurrección Nota Dando a entender Que el día de la resurrección Serán separados Irremediablemente De todos Sus seres queridos Y de todos Los que habían estado Próximos a ellos En esta vida La pérdida De uno mismo Significa A mi entender La destrucción De su verdadera Identidad Como ser humano Único Que es lo que En la cláusula Siguiente Se describe Como la pérdida Más notoria Que el hombre Pueda sufrir En la otra vida Corán ¿No es esta ¿No es esta precisamente La pérdida Más notoria? Tendrán sobre ellos Nubes de fuego Y nubes similares Por debajo de ellos Así infunde Dios El temor En sus siervos Nota Nota Como en muchos otros casos El Corán Alude en esta frase A la naturaleza alegórica Y también al propósito real De todas las descripciones Del sufrimiento Que aguarda A los pecadores En el más allá 74 35 36 Ese fuego del infierno Es en verdad Uno de los mayores avisos Una advertencia Para el ser humano Corán Oh siervos míos Sed pues Conscientes de mí Ya que para aquellos Que se apartan De las fuerzas del mal Para no verse tentados Adorarlas Nota Aquí este término Abarca evidentemente La fuerza seductora De ciertos deseos O ambiciones malvados Como la búsqueda Del poder Por el poder La adquisición De riqueza Mediante La explotación De otros El ascenso En la sociedad Usando toda clase De medios Inmorales Y así Sucesivamente Ya que cualquiera De ellos Puede hacer Que una persona Pierda por completo Su orientación espiritual Y acabe esclavizado Por sus pasiones Corán Y se vuelvan a Dios Hay buenas nuevas De felicidad En la otra vida Anuncia pues Esta buena nueva Aquellos de mis siervos Que escuchan Atentamente Cuanto se dice Y de eso Siguen lo mejor Nota Según Rasi Esto describe A aquellas gentes Que examinan Cada una De las propuestas Religiosas En el sentido Más amplio Del término A la luz De su razón Y que aceptan Lo que sus mentes Dan por válido O posible Y rechazan Lo que no supera Esta prueba De la razón En palabras De Rasi Este versículo Expresa Elogio Y ánimo Y ánimo Para acatar La evidencia Que nos suministra La razón Y para alcanzar Nuestras propias Conclusiones Conforme a los resultados De la valoración Crítica Nasar Y la deducción Lógica Istiddal Tabari Expresa una opinión En cierto modo Similar a esta Aunque en términos Más sencillos Corán Pues son ellos A los que Dios Ha guiado Y son ellos Los realmente Dotados de perspicacia Por otra parte Nota Este es En mi opinión El significado Del prefijo Fa En Faman Que subraya Por implicación El contraste Entre la buena nueva Anunciada A los que han llegado A creer Y el castigo Que aguarda A los que se han perdido A sí mismos Por el pecado Versículos 15-16 Corán ¿Puede alguien Contra a quien ha sido Dictado por Dios Sentencia de castigo Ser rescatado Por el hombre? ¿Puedes tú Acaso salvar A alguien Que está ya Como si dijéramos En el fuego? Nota En vista De la afirmación Repetida en el Corán De que Dios Acepta siempre El arrepentimiento Sincero Si este se produce Antes de la hora De la muerte Su inapelable Sentencia de castigo Se refiere Obviamente A aquellos Que mueren Sin arrepentimiento Y se encuentran Por tanto Por así decirlo Ya en el fuego Corán En cambio Nota Literalmente Pero La King Que señala Un retorno Al tema De los versículos 17-18 Corán Quienes son conscientes De su sustentador Tendrán en la otra vida A mansiones construidas Sobre altas mansiones Por debajo De las cuales Corren arroyos Esta es La promesa De Dios Y Dios Jamás falta Su promesa ¿No ves que es Dios Quien hace caer Agua del cielo Y luego Le abre camino En la tierra Hasta que brota En manantiales Y por medio De ella Hace caer Cultivos De variados colores Que luego Se marchitan Y los ves Amarillear Y al final Los convierte En rastrojo Nota Como en muchos Otros ejemplos Esta alusión Coránica A las infinitas Transformaciones Y al milagroso Ciclo de la vida Y la muerte En toda la naturaleza Es una forma De resaltar La omnipotencia De Dios Y más específicamente Su poder Para resucitar A los muertos Con lo que Se alude Indirectamente A la afirmación Al final Del versículo Anterior De que Dios Jamás Falta Su promesa Corán Ciertamente En todo esto Hay en verdad Una amonestación Para los dotados De perspicacia ¿Puede ¿Puede entonces Corán? Corán? Corán La mejor de las enseñanzas En forma En forma de una escritura En forma de una escritura sagrada Del todo coherente En sí misma Que repite Cada formulación De la verdad De diversas formas Nota Nota Este es el significado Más aceptable En este contexto Del término Matani Plural De Matna Tal como lo explica Zamaxari En su comentario A este versículo Otro significado Posible Que es el escogido Por Rasi Es emparejando Sus formulaciones Refiriéndose A la polaridad Subrayada En todas las enseñanzas Coránicas Por ejemplo Orden y prohibición Deberes y derechos Premio y castigo Paraíso en infierno Luz y tinieblas Lo general Y lo particular Etcétera En cuanto A la coherencia Interna Del Corán Véase también 4.82 Y 25.32 Así como Las notas Correspondientes Corán Una escritura Sagrada Ante la cual Se estremece La piel De los que temen A su sustentador Pero después Su piel Y sus corazones Se discienden Con el recuerdo De la gracia De Dios Así es La guía De Dios Con ella Guía a él A quien quiere Ser guiado Nota O bien Guía con ella A quien él quiere Ya que ambas Formulaciones Son sintácticamente Correctas Corán Pero aquel A quien Dios Deja Que se extravíe Jamás Podrá hallar Quien le guíe Puede entonces Compararse Aquel Que no tendrá Más que su cara Desnuda Para que le Proteja Nota Literalmente Que se protegerá Con su cara Una expresión Idiomática Que indica Que la persona En cuestión No tiene Con qué Protegerse Corán Del horrible Castigo Que caerá Sobre él El día De la resurrección Con quien Es consciente De Dios Ese día Se dirá Los malhechores Saboread Ahora Lo que os ganáis Deis en vida Quienes Les precedieron Desmintieron También la verdad Y entonces Les sobrevino El castigo Sin que sintieran De dónde venía Y así Les hizo Dios Saborear La ignominia También en esta vida Nota 1626 Que incluye La frase adicional Dios arremetió Contra los cimientos De lo que habían construido Etcétera Lo que explica La alusión En este versículo A su sufrimiento E ignominia En esta vida Corán Sin embargo Cuanto mayor Será el castigo De los pecadores En la otra vida Si esos Que niegan La verdad Supieran Así En verdad Hemos planteado A los hombres Toda clase De parábolas En este Corán Nota Como en muchos Otros pasajes Del Corán El uso Del término Parábola Matal Inmediatamente O poco después De una descripción De la condición De los hombres En el más allá Sea buena O mala Quiere recordarnos Que todas esas Descripciones Se refieren a algo Que está fuera Del alcance De la percepción De los seres creados De los seres creados Al-Gaif Y no puede Por tanto Ser transmitido Al hombre Sino por medio De alegorías Y parábolas Expresadas en términos De experiencias Humanas Para que sean Accesibles En sentido General A la imaginación Humana Corán Para que puedan Recapacitar Y lo hemos revelado Como un discurso En lengua árabe Libre de Tortuosidad Nota Literalmente Sin ninguna Tortuosidad Y Que pudiera Oscurecer Su significado En cuanto al acento Sobre la formulación En lengua árabe De esta escritura Sagrada Véase 12.2 13.37 14.4 Y 41.44 Así Como sus notas Corán Para que lleguen A ser conscientes De Dios A tal fin Dios presenta Una parábola Un hombre Que tiene por amos A varios socios Nota Literalmente Respecto Descual Existen Varios socios Suraká Como amos Una motáfora De la creencia En múltiples Poderes divinos Corán Desavenidos Desavenidos Y un hombre Que depende Exclusivamente De un hombre ¿Pueden estos dos Ser considerados Iguales En su situación? Nota El término Matal Que acostumbro a traducir Por parábola Por ejemplo Al comienzo de este versículo Y también en el versículo 27 Denota Denota en su sentido primario Un parecido De una cosa Con otra Sin embargo A veces Se emplea Figuradamente Como sinónimo De Sifá La cualidad Atributo intrínseco O naturaleza De una cosa Y de Halá Su estado O situación Este último significado Es especialmente Apropiado aquí Por cuanto Que alude A la situación Creada Como consecuencia De cualquiera De esas dos Actitudes Aquí contrastadas Por un lado La creencia En la unidad Y unicidad Trascendentales De Dios Y por otro La tendencia A atribuir Poderes Y cualidades divinos A una variedad De seres creados Y supuestas Encarnaciones De Dios Corán No La alabanza Es debida Por entero A Dios Pero la mayoría No lo entiende No obstante En verdad Tú habrás de morir O Muhammad Y en verdad Ellos También habrán De morir Y luego El día De la resurrección Ciertamente Todos vosotros Expondréis Vuestra disputa Ante vuestro Sustentador Y ¿Quién puede ser Más perverso Que quien inventa Mentiras Acerca de Dios? Nota En este caso La invención De mentiras Acerca de Dios Alude Alude a que Se atribuye Aparte En su divinidad A algo O alguien Distinto De él Tanto Si se trata De la creencia En una pluralidad De divinidades O en una encarnación De Dios En forma humana O en santos Supuestamente Dotados De poderes Semidivinos Corán ¿Y desmiente La verdad Cuando le es Presentada? ¿No es el infierno La morada justa Para los que niegan La verdad? Nota Literalmente No hay en el infierno Una morada Etc Una pregunta retórica Que indica En primer lugar Que el sufrimiento En el más allá Es el destino inevitable Simbólicamente Una morada De tales pecadores Y en segundo lugar Que el concepto Y representación Del infierno Es una alegoría De ese sufrimiento Autoinfligido Corán Pero Quien viene Con la verdad Y quien la acepta Sin reservas Como verdadera Esos Precisamente Son los realmente Conscientes De él Junto a su sustentador Les aguarda Todo Cuanto han deseado Esa Será la recompensa De quienes Hacen el bien Y a tal fin Dios les borrará Lo peor Que hayan hecho Y les dará Su recompensa Con arreglo A lo mejor De lo que hicieron En vida ¿Acaso no es Dios Suficiente Para su siervo? Y no obstante Pretenden Intimidarte Con esos poderes Imaginarios A los que ellos Adoran En vez de él Nota O también Aparte de él Esto se refiere No solo A deidades falsas Sino también A los santos Vivos o muertos Y aún A ciertos conceptos Y aún a ciertos conceptos Abstractos Que la imaginación Popular Reviste De cualidades Carismáticas Como la riqueza El poder La posición social La supremacía Nacional O racial La idea De la autosuficiencia Del hombre Etcétera Y finalmente A todos los falsos valores Que llegan a dominar Los pensamientos Y los deseos Del hombre Los que se niegan A creer Insisten siempre En la supuesta Necesidad De prestar atención A todas estas fuerzas Y valores Imaginarios Y asustan A otros Y a sí mismos Con la idea De que su abandono Podría tener Consecuencias funestas Para su vida Práctica Corán Pero aquel A quien Dios Deja que se extravíe Jamás hallará Quien le guíe Mientras que aquel A quien Dios guía Jamás podrá ser Extraviado ¿Acaso no es Dios Todopoderoso Vengador del mal? Y así ocurre Con la mayoría De la gente Si les preguntas ¿Quién ha creado Los cielos y la tierra? Seguro que responden Dios Di ¿Habéis considerado Pues alguna vez Que es eso Que invocáis En vez de Dios? Si Dios Dispone para mí Una desgracia ¿Podrían esos Poderes imaginarios Apartar la desgracia Infringida por él? ¿O si él Dispone para mí Una gracia ¿Podrían ellos Apartar de mí Su gracia? Di Dios me basta En él Solo ponen Su confianza Los que confían En su existencia Di Oh pueblo mío Haced Cuanto esté En vuestro poder Que yo Ciertamente Trabajaré Por la causa De Dios En su momento Habréis de saber A quién ha de llegarle En esta vida Un castigo Que le cubrirá Dignominia Nota Literalmente Un castigo A Dab Que le humillará Dando a entender Que el sometimiento A valores falsos Conlleva inevitablemente Una degeneración Espiritual Del hombre Y en caso De que una mayoría De la sociedad Persista en ello A catástrofes Y a un sufrimiento Generalizado Corán Y sobre quién Recaerá Un castigo Permanente En la otra vida Ciertamente Hemos hecho Descender sobre ti Esta escritura Sagrada Que expone La verdad Para beneficio De toda la humanidad Y quién Elija Ser guiado Por ella Lo hace En beneficio Propio Y quién Elija Extraviarse Se extravía Solo En detrimento Propio Y tú No tienes Poder Para determinar Su destino Nota O también Tú no eres Responsable De su conducta Corán Únicamente Dios Tiene ese poder Él es Quien hace Morir A todos Todos los seres Humanos En el momento De su muerte Física Y hace Que estén Como muertos Mientras duermen Aquellos Que aún No han muerto Nota Nota Según Rasi Este pasaje Enlaza Alegóricamente Con el anterior Comparando La luz De la guía Con la vida Y el extravío Con la muerte O si no es Permanente Con el sueño Seguido Del despertar Aparte De esto Tenemos aquí Un recordatorio En línea En línea Con los pasajes Siguientes De la Omnipotencia De Dios Y en especial De su poder Exclusivo De crear la vida Y de quitarla En cuanto al verbo clave Yatahuafta Su sentido primario Es El retira algo Por completo Y dado que la muerte Se caracteriza Por la desaparición De todos los impulsos vitales El alma Del cuerpo Antes vivo Por así decirlo Su retirada completa Esta Forma del verbo Se ha usado Figuradamente Desde tiempo inmemorial En sentido De causar La muerte Y en su forma Intransitiva Morir O como nombre Muerte Un uso Al que el Corán Se adhiere Sin excepción La comparación Tradicional Del sueño Con la muerte Proviene De que En ambos casos El cuerpo Parece desposeído De conciencia En el primero Parcial y temporalmente Y en el segundo Completa y permanentemente La traducción popular De anfus Plural de Nafs Por almas Es ciertamente Inapropiada En este contexto Ya que Según la enseñanza Fundamental Del Corán El alma Del hombre No muere Con la muerte Del cuerpo Sino que Por el contrario Sigue viva Indefinidamente Por tanto El término Anfus Debe traducirse Aquí Por seres humanos Corán Así retiene Él A aquellos Para los que Ha decretado La muerte Y remite A los otros A un plazo Fijado por él Ciertamente En todo esto Hay en verdad Mensajes Para gente Que reflexiona Y no obstante Nota Este es el significado De la partícula Am En este contexto Zamaxari Que indica Que a pesar De todas las muestras De la omnipotencia De Dios Mucha gente Tiende a ignorarla Corán Eligen Dar culto Junto con Dios A intercesores Imaginarios Nota Intercesores Que pueden actuar Como tales Sin contar Con el permiso De Dios Una suposición Que el Corán Rechaza Categóricamente Corán Di ¿Cómo? Aunque no tengan poder Alguno Ni entendimiento Nota Una referencia Al culto A los santos muertos Sus tumbas Y reliquias Y también A las representaciones De santos Deidades imaginarias Etcétera Corán Di La potestad De dar permiso De intercesión Pertenece Por entero A Dios Suyo Exclusivamente Es el dominio Sobre los cielos Y la tierra Y al final A él Seréis Todos devueltos Y no obstante Siempre que Dios Es mencionado Solo Los corazones De los que No creen En la otra vida Se contraen De aversión Mientras que Cuando son mencionados Esos poderes Imaginarios Aparte de él He ahí Que se llenan De gozo Nota Dado que El reconocimiento De Dios Debe tener Por correlato Un sentido De responsabilidad Moral Los que Se niegan A creer Lo esquivan Y alegremente Optan Por la adoración Real o metafórica De poderes De poderes Imaginarios Que no les imponen Tal exigencia Moral Corán Di Oh Dios Originador De los cielos Y la tierra Conocedor De todo lo que Es imperceptible A los seres Creados Y también De lo que Estos pueden Percibir Con sus sentidos O su mente Tú juzgarás Entre tus siervos El día De la resurrección Sobre aquello En lo que Discrepaban Pero Si esos Que se empeñan En hacer el mal Poseyeran Todo cuanto hay En la tierra Y aún el doble Nota Literalmente Y otro tanto Además Corán Sin duda Lo ofrecerían Para librarse Del terrible castigo Que les sobrevendrá El día De la resurrección Pues Se les hará evidente Por Dios Algo Con lo que No habían contado Nota Literalmente Será evidente Para ellos El hecho De que Las actitudes Y acciones Del hombre En esta vida Determinan Su estado Y posterior desarrollo En el más allá En otras palabras Esa felicidad O sufrimiento En la otra vida Descritos Alegóricamente Como Paraíso O infierno Y Recompensa O castigo Son simplemente Consecuencias Naturales Del uso Que el hombre Le hace en esta vida De sus capacidades Dotes Y oportunidades Corán Y se les hará evidente El mal que hicieron En vida Y así Se verán arrollados Por esa verdad De la que Solían burlarse Nota Literalmente Les cercará O les habrá cercado Aquello Aquello De lo que Solían burlarse Se verán Arrollados Por la realidad De la vida Después de la muerte Y de las verdades Espirituales Predicadas Por los profetas De Dios Corán Pues así es Cuando la desgracia Aflija al hombre Invoca nuestra ayuda Pero cuando le concedemos Un favor de nuestra gracia Dice para sí Esto me ha sido dado Gracias a la sabiduría Nota Literalmente Conocimiento Mi prosperidad Se debe a mi habilidad Y a mi astucia Véase La primera frase De 2878 Pero mientras que allí Esta declaración O pensamiento Se atribuye Al legendario Karun En el caso presente Que es muy anterior En la cronología De la revelación Coránica Se presenta Como característico Del hombre en sí Véase por ejemplo 7189 190 Donde se alude A esta tendencia Con relación A la paternidad Corán Que poseo No Esta concesión De gracia Es una prueba Pero la mayoría No lo entienden Lo mismo decían Para sí Muchos de los que Les precedieron Pero de nada Les sirvió Todo lo que Habían conseguido Pues todas Las malas acciones Que hicieron Cayeron después Sobre ellos Y lo mismo Les ocurrirá A estos Que ahora Se empeñan En hacer el mal Nota Literalmente Los que se empeñan En hacer el mal Al-Ladina Zalamú De entre estos Corán Todas las malas Acciones que hagan Caerán después Sobre ellos Y no conseguirán Eludir a Dios Es que no saben Que es Dios Quien da sustento En abundancia O en medida Escasa A quien Él quiere Ciertamente En esto Hay en verdad Mensajes Para gente Dispuesta a creer Di Así Habla Dios Oh Siervos míos Que habéis Trasgredido Contra vosotros Mismos No Desesperéis De la misericordia De Dios Ciertamente Dios Perdona Todos los Pecados Nota Cuando el pecador Se arrepiente Y se vuelve a él Por ejemplo 6.54 Vuestro sustentador Se ha prescrito A sí mismo La ley De la misericordia De forma Que si uno De vosotros Comete una mala acción Por ignorancia Y luego se arrepiente Y vive rectamente Él será con él Indulgente Dispensador De gracia O 410 Quien haga el mal O sea de algún modo Injusto consigo mismo Y luego pida perdón A Dios Hallará a Dios Indulgente Dispensador De gracia Corán Pues en verdad Solo él Es indulgente Dispensador De gracia Así pues Volveos a vuestro Sustentador Solo Y someteos a él Antes de que os llegue El castigo Pues entonces No seréis auxiliados Nota 418 No será aceptado El arrepentimiento De aquellos Que hacen el mal Hasta que Viendo próxima Su muerte Dicen En verdad Ahora me arrepiento Ni el de los que mueren Mientras siguen aún Negando la verdad Corán Y antes de que os llegue Corán Tenga que decir El día del juicio El día del juicio El día del juicio El día del juicio Pero Dios Pero Dios Responderá Si En verdad Te llegaron Mis mensajes Pero los desmentiste Y te llenaste De soberbia Y fuiste De los que niegan La verdad Y así El día de la resurrección Verás A los que inventaron Mentiras Acerca de Dios Con sus rostros Oscos De pesar Y humillación Nota La frase It's what that Why who who Literalmente Su rostro Se ennegreció O se volvió osco Se emplea idiomáticamente Para describir Un rostro Que expresa pesar O humillación 1658 Al igual que su opuesto Ibyadda Why who who Literalmente Su rostro Se volvió blanco O radiante Describe un rostro Que expresa felicidad O justo orgullo 306 Unos rostros Estarán radiantes De felicidad Y otros oscos De consternación Además de esto Ambas frases Tienen también Un significado figurado A saber Se vio humillado O respectivamente Fue honrado Corán ¿No es el infierno La morada justa Para los soberbios? Pero Dios salvará A los que fueron Conscientes de él Y les concederá La felicidad En virtud De sus triunfos internos El mal No les tocará jamás Y no se lamentarán Dios es el creador De todas las cosas Y solo él Tiene el poder Para determinar El destino De todas las cosas Suyas son las llaves De los cielos Y de la tierra Y quienes se empeñan En negar la verdad De los mensajes De Dios Esos Precisamente Son los perdedores Di ¿Es que me ordenáis Que adore algo Distinto de Dios O vosotros Que vivís Ignorantes Del bien Y el mal? Y sin embargo Te ha sido revelado ya Oh hombre Nota Te ha sido transmitido Por medio De los mensajes Revelados A los profetas La suposición De casi todos Los comentaristas clásicos De que este pasaje Va dirigido a Muhammad No tiene mucho sentido Si consideramos El conocimiento De Dios De que Ni él Ni ninguno De los profetas Anteriores a él Cometerían El pecado mortal Mencionado a continuación De atribuir Poderes divinos A algo distinto De Dios Por otra parte Esta advertencia Se hace muy lógica Y pertinente Si se la considera Como dirigida Al hombre en general Sin distinción De época O circunstancias Corán Así como a los que Te precedieron Que si atribuyes Poderes divinos A algo distinto De Dios Ciertamente Todas tus obras Habrán sido en vano Pues en la otra vida Estarás sin duda Entre los perdedores No Si no adora a Dios Solo Y sé de los agradecidos A él Y no tienen Una comprensión Acertada De Dios Quienes adoran Algo distinto De él Cuando el día De la resurrección La tierra Toda Sea para él Un mero puñado Y los cielos Estarán enrollados En su mano Derecha Nota El universo entero No es nada Ante él Acerca De esta alegoría Específica De la omnipotencia De Dios B.A.S. 21-104 Existen numerosos ejemplos En el Corán Y también En los Hadith Auténticos Del uso Claramente Metafórico Del término Mano En las alusiones Al poder Y dominios Solutos De Dios Esta referencia Concreta Al día De la resurrección Obedece Al hecho De que Solo Una vez Resucitado Logrará El hombre Entender Por completo El concepto De la omnipotencia De Dios A la que Se refieren Las palabras Siguientes Infinito Es él En su gloria Subhanahu Corán Infinito Es él En su gloria Y sublimemente Excelso Sobre todo Aquello A lo que Atribuyan Parte En su divinidad Y ese día Y ese día Se hará Y ese día Se hará sanar la trompeta del juicio Y todos los seres que hay en los cielos Y todos los que hay en la tierra Caerán caerán desmayados Caerán desmayados Excepto aquellos a los que Dios quiera eximir Nota Como demuestra 2789 Esto es una alusión a la vida espiritual ininterrumpida en este mundo Y la consiguiente felicidad En el más allá De aquellos que han llegado a creer Y han hecho buenas obras 21-103 No les afligirá el gran terror del día de la resurrección Corán Luego sonará de nuevo Y es ahí que de pie ante la sede del juicio Empezarán a ver la verdad Y brillará la tierra con la luz de su sustentador Nota Con una clara revelación de su voluntad Véase también 1448 En donde se afirma que el día de la resurrección La tierra será sustituida por otra tierra Como lo serán también los cielos Otra alusión a esta transformación Y no aniquilación del universo Se encuentra en 20-105-107 Corán Y se expondrá el registro de las acciones de cada uno Y se hará venir a todos los profetas Y a todos los demás testigos Nota P.A.C. 441 Según eso esta frase podría significar A todos los profetas como testigos A favor o en contra de aquellos a quienes transmitieron el mensaje de Dios Con toda probabilidad Sin embargo El término Suhada o Asad En 40-51 Significa aquí Como ocurre evidentemente con su singular Sahid En 50-21 La entonces despierta conciencia del hombre Que le obligará a dar testimonio contra sí mismo En el día del juicio 6-130 17-14 24-24 36-65 41-20 Corán Y todos serán juzgados con justicia Y no serán tratados injustamente Pues cada ser humano será recompensado cumplidamente Por todo lo bueno o malo que haya hecho Nota 99-78 Quien haya hecho el peso de un átomo de bien Lo verá Y quien haya hecho el pésimo de un átomo de mal Lo verá Corán Y él sabe muy bien lo que hacen Y los que se empeñaron en negar la verdad Serán conducidos en multitudes hacia el infierno Hasta que cuando lleguen a él Se abrirán sus puertas Y sus guardianes les preguntarán ¿No vinieron a vosotros enviados de entre vosotros Que os transmitieron los mensajes de Dios Y os advirtieron de la llegada De este vuestro día del juicio? Responderán Sí, en verdad Pero la sentencia de castigo Se habrá hecho ya inevitable Para quienes negaron la verdad Nota Como consecuencia inexorable De su contumancia en el pecado Corán Y se les dirá Entrad por las puertas del infierno En donde permaneceréis Y qué horrible morada la de los soberbios Nota Que por su soberbia Se negaron a someterse A la guía que les ofrecieron Los enviados de Dios Noventa y seis Seis, siete El hombre se vuelve sumamente soberbio Cuando se cree autosuficiente Corán Pero los que fueron conscientes de su sustentador Serán conducidos en multitudes hacia el paraíso Hasta que cuando lleguen a él Hallarán sus puertas abiertas Nota Literalmente Y sus puertas Hayan o habrán sido abiertas Antes de su llegada Como indica la partícula Wa Literalmente Y Que en este caso Que en este caso denota Precedencia en el tiempo Zamaxari Con respecto a esto 38-50 Jardines de felicidad perpetua Cuyas puertas estarán abiertas para ellos Corán Y sus guardianes les dirán La paz sea con vosotros Bien habéis hecho Entrad pues en este paraíso en el que moraréis Y exclamarán La alabanza es debida por entero a Dios Que ha cumplido su palabra con vosotros Y nos ha concedido esta inmensidad de dicha como porción nuestra Nota Literalmente Nos ha hecho heredar esta tierra El paraíso Según todos los comentaristas clásicos El concepto de herencia Se emplea aquí metafóricamente Para denotar el justo merecido o porción De los bienaventurados El término Art Literalmente Tierra Territorio Tiene también Especialmente en poesía La connotación De algo que es extenso Lein 1.48 De ahí que lo haya traducido Por inmensidad En este contexto Corán Para que residamos en el paraíso Según nos plazca Y que excelente recompensa será Para los que trabajan en la causa de Dios Y verás a los ángeles Rodeando el trono de la omnipotencia de Dios Nota Siempre que el término Al-Ars El trono de Dios Aparece en el Corán Se emplea como metáfora De su absoluto dominio Sobre todo lo que existe De ahí que lo haya traducido Por el trono de la omnipotencia de Dios La mención de los ángeles El sustentador de todos los mundos El sustentador de todos los mundos Los ángeles El sustentador de todos los mundos Gracias.